Si te estás levantando, no vayas a subir la pierna para sentar, siempre con decisión hacia delante. No te va a caer de boca porque para frente no va a tener enganchado a los dos y sosteniendo. Mientras más quiera que el parapente te va a sacar a volar, te estás levantando, no vayas a tomar tu decisión de saltar ni de sentar. El parapente, cuando se infla, no hace mucha resistencia, no hace esta clase muy bien. Pide y no dejas de jalar, justo en el cuerpo hacia delante, trata de jalarme hacia delante, jalarme, 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 así. Mientras más quiera que el parapente te va a sacar a volar o te estás levantando, más resistencia y más decisión hacia delante. Ya cuando salgamos a volar para sentarte como abaste en la silla, te voy a decir que me vas a agarrar de aquí abajo de todo lado y vas a subir la pierna porque te sientes como te vas a montar un cordón de suelo aquí, te sientes. Y por aquí abaste en la silla y te terminé de ayudar para que quede bien como a sentarte. Pero ya cuando estemos arriba, tú me dices, ¿cierto? Así llegamos en el bordecito que se ve aquí, te digo sigue, sigue porque el parapente te sientes que va a seguir volando. Como que vamos a salir para abajo. O sea, fue un momento que voy a tener las piernas así lisas, ¿verdad? Espera, no me voy a caer. No, espérate, no quede al pene así, pues no va a sacar lo que viene. Va a querer seguir volando hacia abajo con el aire, se va manteniendo. Y ahí es donde tú me vas a decir que agarras aquí y me sientes. Y ahí es donde tú me vas a decir que agarra aquí y me sientes.